La construcción en la vía marginal de la selva que conectará los llanos orientales con el Pacífico colombiano va por buen camino. El presidente de la República ha lanzado el programa PIPE 2.0, un nuevo programa de reactivación económica y de promoción de empleo. Podemos anunciar una buena noticia para el departamento del Caquetá y es que la pavimentación de la vía Florencia-Puerto Rico está incluida en ese programa de reactivación económica. Esperamos que el INVIAS y el Ministerio de Transporte avancen prontamente en realizar las contrataciones que sean necesarias para que la vía pueda ser terminada como la comunidad lo está pidiendo. En días pasados en un tramo que comunica estos municipios se presentó un desafortunado caso. Desde la Alcaldía del Doncello se hace un llamado a la comunidad para prestar más atención y prevenir otros posibles ataques. Acabamos de salir de un consejo de seguridad precisamente porque el ejército estaba construyendo aquí en el municipio del Doncello tres vías hacia el sector de la cordillera y la semana pasada fueron atacados los soldados que estaban haciendo la obra y de la cual fue herido un sargento y dos soldados. Entonces estábamos dentro del consejo de seguridad y estábamos comprometiendo a las comunidades de esas zonas para que nos colaboren también protegiendo a nuestros soldados. A pesar de los retrasos que ha tenido esta vía, los caqueteños esperan que con el mejoramiento de ella aumente tanto el comercio como el turismo en este departamento.